Hola Rocío, hombre, Amanda Chic, la influencer del momento, ¿cómo estás? Muy bien, oye, pero ¿qué has preparado aquí? Pues habíamos quedado contigo porque tú eres colaboradora de PSA Retail Vigo como influencer para probar el nuevo C4, pero ya sabes que a mí a esto de las pruebas siempre me gusta darle una vuelta y he traído un poco de historia también de Citroën con este GS, entonces estaría bien que probases los dos modelos y que vieses cómo ha evolucionado el mundo de la automoción. Vale, me parece buena idea, acepto el reto. ¿Aceptas el reto? Vale, pues empezamos por lo más difícil. Venga, va. Venga, vamos. Aquí estamos, Amanda. Allá vamos, reto aceptado. Bueno, primeras impresiones de este GS Club que tenemos aquí para la ocasión. Muy diferente a los coches que estamos habitualmente a coger en el día a día. Bueno, la pananca de marcha. Me imagino que esto no tendrá dirección asistida, por supuesto. Claro que no. Primer reto y bueno, que no se me cague el coche, por Dios. Y no se te cale el coche, te doy 50 euros, ¿vale? Venga, va, hacemos la apuesta. Pues venga, ponemos los cinturones. ¿Qué? ¿Aquí? Pero aquí no encuentro él. Está aquí arriba. Ay, está aquí arriba, por Dios. Perfecto. Ok. Y nada, todo tuyo. Yo te diría que salga ya para adelante. Porque, ¿no echas de menos algo más? Sí, el retrovisor. Espérate, ¿dónde está? Para mover un poquito para adelante el... Aquí. Aquí hay una palanquita y le das para adelante. Hacia adentro y así. Espérate. Ahí. Para este lado, no. Ahora dale con el culillo, así para. Hay que darle con energía y con ganas. Bueno, vamos allá. Y esto ahora... Estoy parvidísima. Aquí abajo la llave. Aquí abajo la llave, es todo diferente. No es el que pasa de bancarme ni de coña. No, pero para cambiar la marcha, el embrague. Embrague. Ay, por favor, mira. No sé si saldremos hoy. Sí, hombre, sí. Suelta el embrague. Suelta el embrague. Sí. ¿Tienes el acelerador? Sí. Vale, dale, dale. Vale, ya está. Vale. Ahora, mete la primera rápida. Y dale, acelera. Vale. Y él, no. ¿Y el senador de mano? Pero se caló. Claro, hay que hacerlo más rápido. Tú vas a hacer la mano. Tú metas la marcha. Mi madriña. Espérate. ¿Y ahora giro para aquí? Sí, sí, ahora como si fuese un coche normal. Venga, no viene nadie. Venga, vamos. Bueno, ahí vamos. Bueno, nos ha llevado tres minutos. Menuda experiencia, madre mía. Me da la segunda. Bueno, ¿qué? ¿Ya ha sudado? Sí, creo que ya he hecho deporte por hoy. He hecho gimnasio, así que no necesito ir al gym hoy. Vale, y este coche, pues como ves, primera, segunda, en algún puntual tercera, pero ahora mismo no, porque estamos subiendo. Bueno, Amanda, ¿cómo es esto de una influencer del siglo XXI en un coche del siglo XX? Pues es muy divertido, la verdad. Se me hizo, no sé, muy raro beber ahí hacia la derecha y que no tuviéramos el retrovisor. La figura del influencer es una figura que surgió en el mundo 5.0, por así decirlo, en el siglo XXI y todo relacionado con esa revolución digital que tenemos ahora encima. Claro, esto no tiene nada que ver, vosotros estáis acostumbrados a probar los coches, ¿no? Como el C4 que teníamos ahí. Bueno, ahí están los avances, pero también es muy chulo coger un coche de estos y tener la experiencia de ver cómo ha cambiado todo a lo largo de la historia. Y sobre todo un Citroën, que es una marca que a mí me gusta muchísimo. Le estamos llamado carca a este coche todo el rato, pero hay que decir que este coche en su época era toda una revolución, por ejemplo, viene equipado con la suspensión hidroneumática de estas que subían antes. Yo me acuerdo, mi padre tenía un GS, pero era un GS Palace, un poquito por encima de este, y yo me acuerdo que era, venga niñas, vamos de excursión. Y la canción del día era cómo el coche subía la suspensión. Tú colaboras con muchísimas marcas, pero también estás colaborando con PSA Retail Vigo, los concesionarios propios del grupo PSA Estelantis aquí en la ciudad de Vigo. Y bueno, porque también hay que echar mano de vosotros, ¿no? Porque no queda otra. El mundo ha evolucionado así, el mundo digital también, Illusionfluencer, soy muy importantes, al igual que lo es la prensa, ¿no? Mucho más fresco y cercano en algunos aspectos, aunque yo sí que siempre digo que somos muy necesarios tanto periodistas como influencers, porque cada uno damos nuestro punto de vista. Pero sí que cuando la gente empezó a entrar en redes sociales, al final, pues a consecuencia de eso se creó una nueva profesión que es la del influencer, que a través de ellos pues damos visibilidad a las marcas. Entonces, sí, 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 ¿puedo? No, no, para, 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 dale un poquito para atrás, a ver, venga, vamos a ver la marcha atrás, ¿ahí? No, sí, ¿vale? Prueba a ver, despacito, perfecto, bien, bien, bien. Cuidado, mira, a ver, que yo no veo si hay algo, ¿ves, eh? Se nos ha quedado. Pues nada, volvemos a repetir, que te suelto yo esto, venga. Vale, ahora ya te va, ahora ya te va. Y yo me pregunto, ¿cómo harían para arrancar esto? ¿Una persona sola tenía que tener una maña? Así que cada vez está claro, vamos a peor, tenemos menos maña. Yo creo que eran más listos que nosotras. Eran más listos, seguro que sí, nuestros abuelos y padres y demás. No le quedaba otra, ¿no? Tenían más habilidades. Imagínate ir a una premiere de cine con este coche, por ejemplo. Ay, pues esto lo estoy viendo, Amanda, nos estoy viendo a los dos en plan vestidas, años 50. Exacto. Y llegando en este coche. Sería un espectáculo todo, seguro que se nos queda mirando impresionado. Impresiones, te da el coche, venga, vamos. A ver, al principio me costó un poco lo de coger un poco, al principio, pues eso, arrancarlo, dónde está el freno de mano, todo es muy diferente. Pero una vez que te acostumbras, yo creo que podría ser utilitario para día a día, ¿eh? ¿Sí? Para diario, sí, sí, sí. Y te ves aparcando esto en una ciudad como yo, mira que el coche no es pequeño, ¿eh? Y si no, ya tengo asistida. Bueno, aparcando ya lo vamos a pensar mejor, ¿eh? Está claro que una vez que te acostumbres, aunque no tenga dirección asistida, yo creo que todo se nos hace más o menos. Bueno, Amanda, nos quedan muchísimas cosas por hablar porque mira lo que tengo aquí. Sí, porque además de influencer, Amanda Chick, que es también escritora, ha publicado este libro, que además es un libro muy interesante porque va de amor, pero va de autoamor. O sea, la pequeña historia para amarte, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto y de muchas más cosas, pero yo creo que ya te he hecho sufrir, aunque bueno, si tú estás encantada y prefieres llevar de este y ya no probar el C4, pero yo creo que deberías probarlo para que veas realmente, te hemos preparado esta pequeña encerrona, pero para que tú veas realmente cómo han cambiado las cosas. Vale, estupendo, pues vamos a probar el C4 que estoy deseando probarlo. Ya no puedo más con la dirección. Bueno, 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 esto ya es otra cosa. El diseño, el acabado, el cuero, todo. Y el exterior, que es precioso, es un coche diferente, que suelen ser de estos coches de que o te gustan o no te gustan nada, pero lo cierto es que no deja a nadie indiferente el nuevo C4. A mí me encanta. Bueno, pues nada, manos a la obra. Vale, pero estoy pensando que no tengo palanca de cambios. Ah, amiguita, es que te he puesto uno súper moderno, porque lleva cambio automático y además no lleva la palanca de cambios al uso, sino que es a través de este joystick y a través de estos botones que tenemos aquí. ¿Has conducido alguna vez un coche automático? Sí, para ADS, pero hace como un año y pico que no conduzco y ya no me acuerdo de nada. Vale. Te vuelve a recordar como con la bici. Pues clase rápida también para los que nos estáis viendo. Pie izquierdo no lo necesitas para nada, lo único que tienes que manejar es el acelerador y el freno con el pedal derecho, o sea, con tu pie derecho. Entonces, mi recomendación es o que eches el pie para atrás y te olvides de él como si no lo tuvieses, o un truco del almendruco bastante bueno, que a veces lo aplica mucha gente, es descalzarse, quitarse el zapato, la bota o lo que lleves y así eso ya te vas a dar cuenta en el momento de tal que no la llevas y ya te va a avisar. Yo como tú prefieras, si quieres tirar de los trucos de la abuela, tú misma. Venga, voy a echar el pie hacia atrás, sí, para no contar con el pie izquierdo para nada. Y solo derecho. Vale, y ahora entonces... Por lo demás, mira, ahora lleva el botón, este no llevaba llave como antes, tienes que pisar el freno, darle al botón y el coche ya se enciende. Entonces, la P, estamos aparcados, tenemos que llevarlo a la D y lo vamos a llevar a través de este joystick bag, se pone la N neutro, la D para arrancar. Simplemente sueltas el freno y el coche no se va a mover hasta que tú le des un poquito de gas. ¿Ves? Como es automático lo retiene y poquito a poco y ya está. Suave, olvídate del pie izquierdo que ya lo estás empezando a mover, tú olvídate del pie izquierdo. Parece que estamos haciendo el coche rapero. Sí, eso es. Yo te comenté antes que el coche, el GS, llevaba la suspensión hidroneumática. Este no lleva exactamente lo mismo, pero sí que lleva una suspensión especial que en Citroën dicen que es efecto alfombra voladora. Y es que va leyendo el coche todas las irregularidades que hay en la carretera y según eso va estabilizando la suspensión para un lado, para el otro. Bueno, es un sistema de muelles un poco complicado, pero que no me voy a poner aquí ahora en plan técnica. Pero sí que se nota porque vamos ahora mismo por una carretera que hay ciertas irregularidades y el coche va como la seda. Sí, ves que va haciendo como si fuésemos en moto, ¿no? Exacto. Va basculando un poquito. Bueno, creo que voy a cambiar de cosilla definitivamente. Sí, ¿no? El GS que te gustaba antes ya no, ¿no? No, 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 no. Creo que me quedo con este. Hablábamos antes de tu libro. ¿Cómo se te dio también por escribir? Pues bueno, realmente muy poca gente sabe cómo nace Amanda Chick, sino que Amanda Chick nace pues el blog de aquella que era Fashion Run-Run como una forma terapéutica de sanar algo que yo padecía por aquel entonces, que era un trastorno alimenticio, bulimia nerviosa, y durante la pandemia con el borrador que yo tenía, que no salió nunca a la luz esos textos, decidí hacer un libro. Entonces, imagínate que llegó el momento en el que estaba decidiendo si lanzar toda mi historia o no, y me encuentro en el centro de salud con una chica que estaba pasando por una depresión profunda. Y le digo yo, bueno, ¿qué te está pasando? Y me dices, que estoy pasando muy mal porque tengo una depresión. Y yo había padecido una depresión muy profunda hace años. Le dije, no te preocupes porque eso se pasa y si tienes que tomar en un cierto momento medicación y demás, pues va a ser una etapa como otra cualquiera y eso se va a superar. Entonces, vi los ojos de esa chica que fue como de esperanza, de madre mía, a esta chica también le ha pasado y no pasa nada, ¿no? Y dar visibilidad a la salud mental y a todos esos problemas que yo padecí, pues desde un abuso sexual, un mal trato psicológico, muchas cosas, saber que sí se puede salir de todo eso y que tenemos que tener un buen autoconcepto nosotros mismos y quedarnos, oye, esto es una maravilla. ¿Sí? A ver, venga, impresiones del coche, cuéntame. ¿Qué es lo que más te ha gustado o lo que más destacas tú? Bueno, superficialmente, desde fuera ya, el diseño, que es súper chulo. Yo creo que este coche lo llevo por Vigo, por la ciudad olírica y bueno, se me quedaría todo el mundo mirando, incluso igual hasta Ligo, ¿eh? ¿Sí? Pues nada, todo es empezar. Así que los chicos y las chicas solteras ya sabéis. No, pero independientemente de eso, yo veo que es un coche amplio. Un coche confortable, incluso para familias que puedan ir detrás, porque me parece que... Es un coche de gane. Sí, perfectamente. Y es mucho más cómodo que el coche de gane habitual. Es que yo te digo una cosa, todo el mundo dice, ay no, yo coche de marchas, es que se pierde el purismo de la automación. Exacto. De eso nada, olvidaros. Y además a las cosas buenas se acostumbra uno rápido. ¿Y qué extras tiene este, por ejemplo? Pues a ver, este por ejemplo, mira, tiene algo, es que justo no tengo aquí el móvil, pero tiene el cargador inalámbrico que tú pones ahí el móvil sin tener que enchufarlo a nada y ya te lo recarga. Tiene clementizador que es bastante menos agresivo, por ejemplo, que el aire acondicionado. Luego tiene navegador 3D, Amanda, ¿no estás viendo todo en 3D? Sí, 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 es que es alucinante. Y luego imagínate a nivel de seguridad, porque claro, en el otro coche no llevábamos ni tan siquiera airbags, cinturones solo los llevábamos delante, no tenía cinturones detrás. Pasamos mucho tiempo en los coches, vivimos muchas aventuras, hacemos nuestra vida adentro y precisamente hay que proteger cuanto más mejor a esa vida. Oye, vamos a parar, ¿de acuerdas que había que hacer? Ya no me acuerdo, recuérdame, ¿el parking? Muy bien. Vale, ok. Y ahora sueltamos. Y ahora sueltas y ya tiene el freno eléctrico y ya lo activa el solito. Vale. Muy bien. ¡Qué maravilla! Ya nos podemos soltar. Ya nos podemos soltar. Oye, Amanda, de verdad, un placer hablar contigo, descubrir toda esta historia, demostrar que los influencers sois una figura muy importante, así lo estás demostrando tú con PSA Retail. Y además, sobre todo, que ayudes a las mujeres y a todas las personas, porque aquí tenemos que estar todos unidos, para que las mujeres podamos romper ese trecho de cristal, tenemos que tener hombres buenos y hombres a nuestro lado que nos apoyen. Y, sobre todo, estar seguras de nosotras mismas, querer a mucha gente, el amor es muy poderoso, pero uno de los más importantes es también el meme conmigo, es decir, amarse cada uno a sí mismo. Así que, un verdadero placer hacer esta prueba contigo. Y nada, y que yo ahora me quedo con esto y tú te vas con el FESO. ¿Te parece bien? Eh... no sé. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!